Esta es una historia que está muy bien porque nos permite hacernos una idea de la catadura moral de estos personajes. Bien, la cuenta de Voz Populi, como en la noticia anterior, os diréis, ¿por qué traes tanto Voz Populi? Bueno, pues porque el periódico está muy bien y además yo escribo allí todas las semanas, así que tiene, digamos que en este aspecto barro para casa, pero bueno, procuro traeros periódicos de todo tipo de los que yo leo y que estén en abierto, para mí eso es importante. Es decir, que no meteros aquí periódicos, noticias en cerrado, periódicos que puede leer cualquiera. Bien, el gobierno esquiva 33 iniciativas para fiscalizar el uso del Falcon en lo que va de año. Moncloa usa fórmulas genéricas para responder a las preguntas registradas en el Congreso por la oposición, sin llegar a obtener respuestas concretas sobre la información requerida. El número de preguntas registradas en el Congreso de los Diputados para fiscalizar el uso del avión Falcon por parte de Pedro Sánchez y sus ministros pone de manifiesto que se trata de una recurrente polémica parlamentaria. Los partidos de la oposición piden información a Moncloa sobre los motivos que llevan al Ejecutivo a recurrir a la aeronave del Ejército del Aire, al entender que su uso es excesivo y que los costes derivados de su gestión elevados. El Falcon es este, Falcon Dassault Falcon 900B. Hasta tiene pinta de antigüito. El hecho mismo ya de que tenga tres motores y no dos, ya nos dice que es un poquito antiguo. Pero bueno. Pero el gobierno esquiva los requerimientos con respuestas que se repiten sin brindar la información precisa requerida. En lo que va de año, de acuerdo a los datos a los que ha tenido acceso Voz Populi, las contestaciones evasivas han tenido lugar en 33 ocasiones. Las preguntas parlamentarias es uno de los medios a disposición de los diputados para tener acceso a la información sobre la gestión del gobierno en asuntos de toda índole. Los diputados registran sus iniciativas y el Ejecutivo tiene la obligación de responder a las cuestiones de sus señorías. El uso del avión del Ejército del Aire, operado por el 45 Grupo de Fuerzas Aéreas, que está en Torrejón de Ardoz, si mal no me he informado, es uno de los motivos recurrentes que suscita las iniciativas de la oposición. Diputados del Partido Popular, Vox y del Grupo Mixto, con especial actividad del exrepresentante de Ciudadanos, Pablo Cambronero, han requerido información relacionada con los motivos que llevan al presidente y a ministros al uso del Falcon. Es que les gusta el Falcon más que a un tontún mechero. De verdad, yo no he conocido gobierno que le guste tanto, en serio. Porque a juicio de los autores de las preguntas, el Ejecutivo tendría a su disposición otras aeronaves regulares o trayectos en AVE en los que podrían llevar a cabo sus traslados. Ya pues que todos les aguchean. Y eso es precisamente lo que quieren evitar. Creo que la cosa va por ahí. Así lamentan el elevado coste que supone operar el Dassault Fan con el 900. Ese es un hombre técnico, así como la huella de carbono que supone un desplazamiento por vía aérea para una cifra tan reducida de pasajeros. Pues sí, los mismos que se dice en el gobierno ecologista y no sé qué cuantas cosas más, pues les encanta tomar un avión privado para ellos solos. Son el haz lo que yo digo, no lo que yo hago. El número de preguntas se disparó a principios de año coincidiendo con los polémicos desplazamientos de Pedro Sánchez a diversos encuentros de segundo nivel que coincidían con actos del PSOE. Como contó este diario, el presidente del gobierno llegó a movilizar 54 veces el helicóptero Super Puma y el avión Trimotor Falcon en un mes para cumplir con su cargada agenda de mítines. 54 veces, es que eso son varias veces al día. Claro, no hay ningún mes que tenga 54 días. Bueno, ni 50. Qué caray, ni 40 ni 32. Lo más que tienen los meses son 31 días. Pues lo movilió 54 veces. Más recientemente la oposición ha requerido datos sobre el traslado de Irene Montero, lo de New York, y su equipo a Estados Unidos a bordo del Falcon para reforzar la agenda feminista y los derechos reproductivos de las mujeres. Esto no es que lo pongan los de Voz Populi, es que es como lo vendieron ellas, ¿no? Una gira que solo en traslados supuso unos gastos aproximados de 95.200 euros, tal y como desveló Voz Populi. También se ha criticado que Yolanda Díaz, alias Yoli Tenacillas, la que escuchan, ha viajado en el avión del ejército del aire a Roma, incidiendo en que tenía a su disposición 11 vuelos regulares el mismo día de su traslado para llegar hasta la capital, hasta Roma. Es negal, pero profundamente inmoral, lamentaba Pablo Cambronero, autor de la última pregunta tramitada por escrito. El gobierno ha respondido en lo que va de año a 33 preguntas relacionadas con el uso del Falcon, tal y como consta en el boletín oficial de las Cortes que de forma periódica registra las iniciativas parlamentarias. La respuesta de Moncloa, que se repite con mayor frecuencia, es la siguiente. Los detalles solicitados son de carácter operativo, que al tratarse de unidades y capacidades militares, nada menos, ya sabéis, el grupo 45, conforme al ordenamiento legal son objeto de la debida reserva y clasificación. Esto, para el que venga después, sea Núñez el joven o el que venga, yo le insto a que, por favor, esto no tiene por qué estar reserva ni clasificación ni puñetas. Si la señorita Nacillas va a ver el Papa Roma, no pasa nada, que nos digan por qué ha pillado el Falcon y cuánto ha costado. Es que lo están haciendo con nuestro dinero, caray. El gobierno también invoca la ley de secretos oficiales para declarar que los informes sobre movimientos de aeronaves militares, como los planes de protección de autoridades y pasajeros sometidas a la misma, y en concreto, los informes y datos estadísticos sobre movimientos de fuerzas, buques o aeronaves militares, deben tratarse como materia clasificada con el máximo grado de protección. Este era el tío que decía que había que cerrar el Ministerio de Defensa, y ahora se escuda en no sé qué movida de las aeronaves militares y demás. ¿Y los motivos por los que el gobierno elige el Falcon para el traslado del presidente de sus ministros? Bien, el criterio utilizado para la asignación de los vehículos utilizado por parte del presidente del gobierno es la seguridad, indica el Ejecutivo. Respuestas recurrentes para esquivar hasta en 33 ocasiones en lo que va de año el escrutinio de la oposición sobre el uso del Falcon. Bueno, supongo yo, supongo yo que este buen hombre, que no sé cómo se llama, se me ha olvidado, Pablo Cambronero, que a quien no tengo el gusto de conocer, ni siquiera le pongo cara, pero se la vamos a poner ahora porque le vamos a buscar. Que palgo, estamos en los internetes y podemos buscar cualquier cosa. ¿Quién es Pablo Cambronero? Ahí le tenemos, ahí le tenemos. Bien. Pablo Cambronero, ahí está, ahí está, está su cuenta de Twitter. Vale. Aparece ahí con lo del Cuerpo Nacional de Policía y Juego Adoptivo de Sevilla, diputado, decimocuarta legislatura con los diputados, policía nacional. Papi por dos, emper fidelis. Muy bien, pues el tipo se ve que lo que dice se lo cree. Bien, Pablo Cambronero, en serio, créeme. No, supongo que lo sabrás, evidentemente, pero no toman aviones regulares, no vuelan en Iberia o en Europa o en Alitalia o donde sean. Ni siquiera en primera clase porque saben, bueno, por un lado porque es muy cómodo, que te vayan a buscar, que te metan en un avión privado, donde vas fumando, tomándote una copa, etcétera. Y además te hace sentir importante y a estos tipos les encanta el poder, el usufructo del poder. Y luego además porque se ahorran que otros pasajeros se lo echen en cara, que les hagan fotos y esas cosas. Se sienten, digamos, asediados, ya sabéis, el farcismo de los mercados y las burbujas mediáticas de la ultraderecha y todas estas cosas. Y entonces, pues en cierta medida, el recurso continuo al Falcon, es decir, al jet privado, en una palabra, a este de aquí, se viene a explicar en buena medida por eso, por estas dos cosas. La primera, la comodidad. ¿Quién no va a querer viajar en Falcon? Vamos, ¿quién va a querer viajar en línea regular, aunque vayas en primera clase, pudiendo viajar en Falcon, que es, pues todo el avión para ti, ¿no? Que además, no sé, salió hace no mucho tiempo una noticia en la que ponía que se habían gastado una pasta gansa en jamón ibérico y cosas así para esto, porque además se pondrán ahí a comer y demás. Pues claro, ¿quién va a querer viajar en Iberia pudiendo viajar ahí? Claro, con un militar que cuando te subes te hacen saludos, se pone, se cuadra y demás. Además, vamos, creo que cualquier persona que esté medianamente en sus cabales, pues lo escogería. Claro, teniendo en cuenta que es que cada saltito que dan en el Falcon se lo pagamos, pues, y que ellos dicen que son el partido de los pobres y de la clase media y que defienden la democracia y todas estas movidas, que además son el partido eco-resiliente y tal, pues a mí, sinceramente, un Dassault Falcon con tres motores no me parece muy eco-resiliente para llevar a tres personas o a cuatro personas. El coste que supuso llevar este avioncito hasta Nueva York, tuvieron que parar en las Azores de ida, en Terranova de vuelta, un montón de horas de vuelo, pues 95.000 euros. Los que acabamos de pagar el IVA trimestral, pues imaginaos cómo nos sientan, ¿no? Para que se vayan a, como era, profundizar la agenda feminista y no se quede los derechos reproductivos de las mujeres, que a mí me parece muy bien, pero eso lo podéis hacer un poquito más barato. No es necesario gastarse 95.000 euros solo en transporte, a eso habría que sumarlo en los hoteles y demás. Es que cuatro personas, cuatro personas. De hecho, me dices, bueno, en primera, pero ¿cuánto cuesta volar en primera Nueva York? 6.000 euros. Es que no cuesta más. Esa es la verdad. Pillando un billete en Business Class, ¿no? Que se va a las cuatro, es que no me salen 95.000 euros. Por más que decían que, no sé quién lo dijo, que era más barato volar en esto que en Iberia. Lo suyo, además, sería que volasen. No sé si a Estados Unidos, pero si en Europa que lo hiciesen en turistas como cualquier otro ciudadano. Es que no son nada especial, ¿vale? Tienen que ir con una escolta, me parece correcto, un ministro, tal. Bueno, pues que el ministro lleve su billete, ¿no? Se sienta el ministro, el secretario del ministro y el escolta. Son tres asientos, tres y tres. Asunto resuelto. Pueden incluso pedir a la compañía aérea, pues, sentarse más adelante para entrar los últimos y salir los primeros. Una cosa así por cuestiones de seguridad, qué sé yo. Pero vamos, pocos lugares me parecen más seguros que un avión comercial. En fin, que te miran hasta en los calzoncillos, es lo que llevas a la hora de cuando vas a entrar en el avión. No lo sé. En fin, que... Me dice aquí, me dice aquí, lo voy a leer, lo del catering del... Tienen que ponerlo. A veces me pregunto, tal. No lo sé, voy a leerlo porque se me ha escapado ese mensaje. Fernando, creo recordar que el catering del Falcon está asignado como partida y tiene asignado un catering estándar por vuelo. Entre ellos, recuerdo leer un jamón 5 J de 500 euros. Es decir, si vuelan una hora, el jamón tienen que ponerlo. Yo a veces me pregunto en vuelos cortos quién se lo lleva por la casa. Yo también, sinceramente, porque acabo de dejar ahí un 5 J y estos además van a tardar mucho en volverlo a ver si es que lo vuelven a ver. Bien, pues eso. Repito, volvemos 33 veces. Se han negado escudándose en que la abuela fuma y cosas por el estilo. No lo sé, no me parece a mí ni ecologista, ni progresista, ni democrático, ni nada de eso. Si no tuviesen nada que ocultar, dirían, pues sí, caballeros, hemos tomado este avión, ha costado tanto y estas son las razones, fundamentar bien las razones por las cuales hemos tomado el avión, porque no había vuelo regular, por lo que fuese, porque los horarios no se ajustaban, porque la ministra tenía una reunión hasta ahora y el único avión que salía a esa hora era otro y tenía que volver al día siguiente a una hora intempestiva y entonces no quedó más remedio. Está tan fácil como eso. Claro, no es el que lo que quieras es tomar el avión para evitar mezclarte con la plebe, que es lo más probable, por no hablar, claro, de la comodidad. Pensad una cosa, Yoli Tenacillas y todos estos tienen un elemento de nuevo ricos muy elevado. No hay más que verles, especialmente Yoli Tenacillas. Así que qué cosa más de nuevo rico que el jet privado y sentirse como Kim Kardashian y como estos millonarios estadounidenses que aparecen en Instagram.